Aleluya Padre mío, Padre Santo, eres Dios entre los dioses Grandes son tus maravillas y no hay nadie como tú Padre mío, Padre Santo, eres Dios entre los dioses Grandes son tus maravillas y no hay nadie como tú Eres todo para mí, el principio y el final Eres todo para mí, mi escudo y mi verdad Tuyo es mi corazón, estás dentro de mi ser Nunca me avergonzaré, de tu nombre hablaré Eres Dios omnisciente, omnipotente Tu gloria reina por los siglos de los siglos Eres todopoderoso Jesucristo eres mi amigo, eres fuente de agua viva Coronado de honra y gloria, eres tú mi salvador Jesucristo eres mi amigo, eres fuente de agua viva Coronado de honra y gloria, eres tú mi salvador Eres todo para mí, el principio y el final Eres todo para mí, mi escudo y mi verdad Tuyo es mi corazón, estás dentro de mi ser Nunca me avergonzaré, de tu nombre hablaré De tus manos salieron la sangre preciosa Un amor sin condición Y cómo olvidar a mi redentor, mi salvador Que murió por todos, gracias Jesucristo Santo Espíritu bendito, traes paz a mi tristeza Tú me enseñas y me guías, eres mi consolador Santo Espíritu bendito, traes paz a mi tristeza Tú me enseñas y me guías, eres mi consolador Eres todo para mí, el principio y el final Eres todo para mí, mi escudo y mi verdad Tuyo es mi corazón, estás dentro de mi ser Nunca me avergonzaré, de tu nombre hablaré Viento y arcoíris llevo en mis sueños Mi amado Espíritu de Dios, eres mi alegría Mi consolador Amén Amén Amén